Es el torneo más importante del continente. Después del Mundial. Eso hay que recalcarlo todos los días. Después del Mundial. Sin duda. Presentó un equipo, termino rapidito, presentó un equipo los otros días que fue un mamarracho. Esa es la verdad. Y no me digan que, entonces, si yo no lo vi como un mamarracho contra una selección que es top 11 en el mundo hoy, no entiendo nada yo. La mejor de Sudamérica, sí, en este momento. No entiendo nada. Es para jugar con tu mejor cuadro el día de hoy de Uruguay. Luego ya veremos. Claro. Porque el partido más importante, Paco, porque el partido más importante es el que viene. Y el partido más importante era Uruguay. Entonces, no sé cuál fue la idea. No la entendí. Sí, porque Uruguay tenía ya mucha ventaja con Bielsa. Ya lleva trabajando mucho tiempo juntos. Y hablando del tema de llamar a los mejores, que si estás cansado, que si estás muy saturado. A nosotros nos tocó esa época que terminábamos, íbamos a la selección. Y el que quería irse de vacaciones, pues ya no lo volvían a llamar, ¿no? Porque decíamos, ah, que ahora sí quieres regresar. No, no. Ahí también hay que sacrificar un poco, ¿no? Y yo creo que en ese tema tienes que ser duro y darle prioridad a la selección mexicana. Que no estaban tan baratitos los llamados, Claudio. La verdad. De verdad. ¿Rodo? Y el otro día te hubo una conversación con Claudio. Una conversación con Claudio que unos que pidieron vacaciones llegó el cambio generacional que le llamaron. Llegamos Cuauhtémoc, Guirrillo, y nunca más volvieron a llamar a los que pidieron las vacaciones porque nadie le hicieron bien, ¿no? Pero como debe de ser. Perdón. Y luego también te voy a decir lo que dices de las vacaciones. Jugamos Copa América en el 99 y llegamos a México. No tuvimos ni siquiera descanso. Nos metimos en un hotel en Pernabaca con Manolo Lapuente y jugamos la Copa Confederación y fuimos campeones.